¿Qué tal? Bienvenidos a Oro Noticias Digital, soy Valeria Barrios y le tengo un resumen de la información de la semana. El gobernador del estado, Tony Galli, presentó una propuesta para reformar la ley estatal de transporte a fin de regular el servicio de taxi tradicional, así como las plataformas digitales de servicio ejecutivo, por lo que si Cabify y Uber se apegan a estas normas, podrían continuar operando en el estado. Por su parte, socios de Uber señalaron que les han disminuido un 50% los servicios, quienes se niegan a tramitar la licencia mercantil y señalaron que conformaron una asociación civil para su defensa e incidir en la iniciativa del gobierno del estado. Y tras la detención de los presuntos asesinos de Mariana Fuentes, estos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso y no por feminicidio. Durante la audiencia del miércoles, la defensa acusó que le sembraron pruebas a su cliente y la madre de Mariana aseguró que entregó únicamente copias simples a la fiscalía para las investigaciones sobre el asesinato de su hijo. Durante un operativo de la Secretaría de Marina, fue abatido Enrique Sánchez Carrera, el Z55 o el Cacarizo, identificado como un líder de robo a trenes de carga en la región de Cañada, Morelos. Ante los atracos reportados en las últimas semanas, el presidente municipal, Luis Bank, afirmó que están listos los botones de pánico para 200 unidades de transporte público. Anunció la puesta en marcha de una aplicación para que los ciudadanos denuncien delitos en la vía pública o activen la alarma silenciosa en las unidades de transporte en caso de un asalto y aseguró que la percepción se incrementó debido al asesinato de Mara Castilla, pero en sí la incidencia delictiva va a la baja. Y a pesar de las declaraciones del presidente municipal, Luis Bank, el 74.5% de la población en Puebla mayor de 18 años percibe que la entidad es insegura de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Los cajeros automáticos y el transporte público encabezan la lista de lugares inseguros. Al cierre de la convocatoria, el INE registró solo un aspirante poblano a la candidatura por la vía independiente para el Senado de la República. Se trata de Víctor Manuel Cuautle. Ocho aspirantes más fueron rechazados por el INE ya que se registraron a través de una sola organización. Regidores de la Comisión de Movilidad Urbana acordaron que CycloShare disminuye las tarifas del servicio de bicicletas públicas en la capital poblana por el incumplimiento de la instalación de la segunda etapa que debió iniciar en junio pasado. Y para finalizar, 211 migrantes que viajaban en tres camiones en la Autopista México-Puebla fueron interceptados en la caseta de San Martín Texmelucan. Argumentaron que venían a apoyar las labores de rescate por el signo. Este ha sido el resumen de la información de la semana. Les recuerdo, soy Valeria Barrios y le invito a que me acompañe el próximo sábado. La Comisión de Movilidad Urbana La Comisión de Movilidad Urbana